como están gentes de youtube yo soy nicolas gamer estamos acá de un nuevo video para el canal esta vez muy especial porque llegó la 2.11 bueno pues yo no sé si es un texturé par o es el original pero acá lo tengo en dejar el link de la descripción del vídeo donde lo es así es para pc tanto para pc como android entonces hagámosle pues ahí tengo todo desbloqueado no sé si lo conserve nada bueno entonces acá les llega el momento papá papá si ven todos esos iconos todos estos iconos todos estos iconos veanlo están bien suquis truquis este es como una rebelión de un gato estaba por acá de este veo ah no era este o sea miren esa diferencia toñerito no mentira bueno entonces acá este 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 una momia o no sé qué es esta esta una corona un hombre mojado una calavera otra calavera otra calavera otra calavera otra calavera otra calavera otra calavera un gato muy indegoneado y uno de los robots haciendo las manos bueno pero me gusta más este y esto este este y esto voy a dejar esto bueno miren las naves que hay están muy pero muy churras pero están bacanas en realidad pero me gusta más esta y esta y esta voy a dejar esto bueno en esto ya es lo mismo está mi ufo bueno acá están los waves están en serio muy pero muy bacanas bueno pues acá están todas me gustó más esta esta y esta voy a dejar esto los robots, la araña y ya todo es normal y eso es bacano porque miren lo que pasa miren como son los iconos en realidad mirenlos este empieza el nivel obvio mirenlos 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 sí e ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, entonces ahí fueron esos, faltó la bal, pero creo que la voy a mostrar a continuación. Dos mil años más tarde. Traté y algo raro en Glass Processing, no. Pero what the fuck. Es verdad. What the fuck. No sé qué pasa ahí. Una eternidad más tarde. ¡Suscríbete! 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 Bueno entonces eso era lo que les estaba explicando Sobre esto Entonces ya les mostré todos los vehículos Y bueno entonces era todo esto Estaba muy chulo en verdad Y la verdad Es que no sé si vaya a tener este Este Texture pack Entonces les dejaré la encuesta Y si quieren que les ponga el este Si y el otro no Bueno entonces yo soy Nicolás Damer y nos vemos hasta la próxima Chao